Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Drago500 y hoy os traigo un gameplay de Far Cry 4 Y bueno, vamos a seguir por donde lo dejamos Que bueno, me quedé ahí una misión a medias Y vamos a seguir Hay que cazar como unos Lavos Vale, antes que nada Por favor Eh, perdonad Que no haya quitado el sonido Oh, perfecto Vale, eso es otra cosa Luego el volumen lo voy a bajar un poquitín Porque está bastante fuerte Tío, le ha quitado la música Bueno, pues Si es lo mismo con música o sin música ¿Qué más da, no? Vale Pues así está bien Vale Eh Lo único que no me gusta de esta entrega Es que no podéis quitar la puta música de la radio Ah Pero bueno, hay que joderse Vale, entonces Tenemos que ir a A cazar unos Lavos Bueno, a cazar no En plan Porque hay una ¿Qué? ¿Solo una mano? ¿De qué? Bueno, en fin Que hay una tía Que está Bueno, que necesita ayuda Porque le están matando a los cerdos A los lobos Y la tía está como ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh Me envía Amita Dijo que podrías tener Tengo que Problemas Con las fieras Ni puto caso Amita No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Los lobos son un problema frecuente En la granja de Canaan Ha matado varios Pero este año son muy agresivos Y estoy preocupada por ella Hay una guarida cerca Haz una batida Creo que Canaan tiene suministros Cerca de su granja Que puedes usar Y AJ Desuye a tus presas Podemos usar las pieles Es que la puta botella Es infinita ¿O qué pasa? Dios Que no para de beber Y un pájaro Vale Acaba de estresar Un pájaro Contra mi ventana Perfecto Literal No No es juego Literal Vaya Suministro Que tiene aquí la tía Ya me acuerdo De cómo curarme Sí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Uy Uy A ver ¿Qué tiene aquí La tía esta? Uy Flechas 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 A ver Querido Madre La 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 Bueno Nuestro abejo Quien quiera leerlo Bien Que pause el vídeo Y bueno Que lo de siempre Lo pausa Y lo mira Vale Ahora Tenemos que Cazar los lobos Así que vamos a ver Ahí hay un lobo Ya tenemos al Porremero A ver si puedo acertar En la Kpex Uf Estoy muy lejos Hostia En mi habitación En mi habitación Tengo un toldo Pues está lleno De pájaros Porque sí Genial Vale Ahora sí puedo apuntar Mejor Esparo limpio Ay mierda No me voy a matar A primera Joder Joder tío A ver Lo ideal sería Matarlo De un tío En la cabeza Y así Sufre menos Pero bueno Es que es difícil Con este arco De mierda Porque es que es un arco De mierda Y encima O sea Está escureciendo Y es en plan A ver Cazar De noche No es muy rentable Ahí se ha encargado Un tío Ahí hay un lobo Ahí Hay un buitre Hay un lobo Muerto Otro tío Muerto tío Madre mía Y he dicho tío Cuatrocientas veces Y ya está No Hay dos lobos Y la cueva La madriguera La madriguera Hostia La guarida Pongámos De hecho Pone guarida Bueno la cosa Que eso Vamos a cazarlos Si aprovechamos Y nos Y bueno Libramos a la granjera Esta De que maten A gente tío Es que Ahí está El tío muerto Vale Eso no lo puedo Permeter No lo puedo Permeter Vale Este tío Tiene que ser Limpio Porque si fallo Pues voy a tener Que malgastar Más Me cago en todo Ahí estamos Perfecto Vale Buena Y esa la ha dado Esa la ha dado Vale Se ha metido dentro Ah bueno Si la otra la ha dado Pero no se ha enterado Va a venir a poner Vale Hay un cerdito Hola ¿Qué dices? Loco Vale Ya está Así de fácil Al que ya darle al lobo Pero Hostia Ahí hay otro lobo Ha hecho Ha matado Toda su familia Si lo dejo con vida Tío Va a ser en plan Guay Relax Tranquilo Pequeño Bueno Bolsa casi llena Pues ya hemos acabado Ha clavado Ha acabado con la Plaga Bueno Con los lobos Que estaban matando A los cerdos de la tiesta Y a otras personas Así que Vale Ya esto A ver Tío Que vuelco Madre mía Pues ya estaría A ver Tío La botella No se ha acabado aún Me cago en todo Quítasela Porque si no Que no va a parar Badra ¿Qué tal? Vale Esto Os he traído Estas pieles Pensé que os podrían Venir bien Está muy bien Pero quédatelas Tiene de sobra Para sus pinturas Tanca ¿Perdona Tanca? Esta trata Sobre la vida De un gurú Esta es Sobre el demonio Yalun Esta otra Sobre la diosa Kira Y esa Es sobre Badra Y la próxima Tarun matará Tarun matará Es una diosa viviente Según dice Sabal No es vida Para una niña Tratada como un objeto Una cosa Gracias Luego te enseñaremos A sacar provecho A esto Perfecto Ahora yo quiero mi arma Yo me voy a comprar una pistola Algo Cuando tengas tiempo Ve a ver a Longinus Está aliado de la senda dorada Y te estará agradecido por ayudarnos Longinus Que guapo Irónico Pero si quieres armas Hay que hablar con él Actualizaré tu arma ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dope Se ha rayado Vale Puedo Tengo habilidades Y creación Vale Uff Que cojo Y ahora creación Perfecto Otro que se ha rayado Venga Nope Bueno Vamos a ver Este es el mejor coche Este coche Se folla Ah Bueno es que no se ni un puto Una moto con volante Pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Se están reyendo un huevo Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uff La rayada que se está montando Ahí Bueno Pues vamos a hablar Con el Longinus Y hacemos la misión ¿Vale? A ver Longinus O como se llame Sí Longinus ¿Vale? Acierto la primera Vaya pedazo De coche ¿No será esto aquí? Forza Horizon ¿No? A ver Comerciente de ambulante ¿Cómo se llame? A ver Querido amigo Claro Así por la cara Tío Me dan armas Tiestas especiales No me quejo No me quejo Pero Pero joder A ver Dime una mano Yo pongo unos piernos Piles toditas A ver Esta es gratis Pero no me apetece No me gusta Este arma Tiene pinta de serro Apoyo Revolver O pistola Esta creo que será Una pistola alemana A ver Esta es más cara Tiene mayor cadencia Pero esta es más precisa Tiene mismo daño Y yo quiero precisión Madre mía Y aparte es que las revolvers Me ponen Me ponen Bastante Bastante Me ponen mucho Son la polla A ver Vintage Uff Chaval Madre mía La venta Uff Hostia Clásico La vejar tal cual Me cago en todo Aquí como se usa Arma Y la pistola esta Vale Me gusta que hagamos negocios A mi también Pues ahora si que estoy Preparado para todo Vamos para allá Mira que plazo Madre mía Se me lengua la traba A ver Es que no No quiero comentar En el vehículo Porque está la música Y yo Me vuelvo loco Hablando Y con la música También os vais a volver locos Y es en plan Buscaré una forma De quitar la Puñetera música De la radio Porque es que No 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 Que bueno Si juegas en plan Tú solo y tal Pues está bien Pero si quieres comentar Un vídeo Con la radio puesta No Es plan Pero en plan Un puto rinoceronte Corre Corre No vengas Uff chaval Ya está Ya está Ya está Uff chaval rinoceronte Me he cagado Pero Pero me he cagado Tal cual ¿Qué pasa Si me meto En medio Uff Me he cagado He pesado Si Me alegra Verte Y se van Nada Me interesa Oh granadas Bueno Vamos a hablar Con este Y no vamos a perder Más tiempo Que se nos hace Muy largo Ya se me han quejado Varias veces De que son largos Los gameplays Pero es que No puedo hacer Más cortos Es que no se puede Hola Si Bienvenido A mi iglesia Lejos de la iglesia ¿Dónde vendes armas? Por supuesto Los mansos Heredarán la tierra Amigo Solo necesitan Un buen arsenal Apocalipsis 5.5 Es la lectura Más estimulante Entonces Uno de los ancianos Me dijo No llores Mira el león De la tribu de Judá La raíz de David Que ha vencido Para abrir el libro Y sus siete sellos ¿En qué está? ¿En la mierda? Me puse a pensar Cuando el Hijo de Dios Renazca ¿Qué arma usará? ¿Qué? Cuando Cristo regrese Para romper los siete sellos Y dar comienzo al rapto Lo hará en forma de león Y un león Necesita dientes ¿Qué arma elegiría Jesús? Deuteronomio 32-47 Porque no os esco Sabana Más es vuestra vida O quizá Proverbios 19-11 La cordura del hombre Detiene su furor ¿De qué estás hablando? ¡Un soldado sabe! ¡Un soldado! Siempre sabe Porque hemos visto el rapto Y sobrevivimos Necesitas armas Para hacer bien tu trabajo Porque cada arma es Una biblia Cada bala es Un sermón Y por cada torre de radio Que liberes De las mentiras de Paygan Te daré algo Un premio Es la voluntad de Dios Toma Esto Es por la primera Están atacando Vanapur Necesitamos combatientes Sabal ¿Qué ocurre? Chapa Chapa Sí, tío Está loquísimo Se eleva la flapa Que flipen Me ha quitado El revólver, tío Yo quiero mi revólver No, tío Mi revólver Puta mierda Bueno, no pasa nada Ahí se está hinchando a tiro Chacho Conduce, conduce, conduce Toma, me lo he cargado Uy, pah, que me lo he cargado Días inolvidables Ella nunca había sido tan feliz Y no puedo decir lo mismo de mí ¿Qué? No, no, no Brutal, tío Es exagerado Le doy a viaje automático Y si lo plantea Por sus putos cojones Venga, vamos Lo intenté Lo intenté De verdad Este sitio es una ruina No te dejes arrastrar por él Ey, ey No te envío Iguaria aquí para esto Tío, el pavo El Pegamin este, tío Saltando Mierda Métete a manipular Sabes que En plan Si te quedas media hora Esperando En la sala Del principio Te pasas el juego O sea, entra Pegamin Y te dice Ya está Y salen los Créditos finales Y ya está Y se acabó el juego Tal cual Y lo he probado Y funciona Es en plan Joder ¿Qué cojones? ¿Qué era eso, negro? ¿Qué coño era eso? ¿What the fuck? Creo que era una rueda ¿Pero de dónde coño salió esa rueda? ¿Qué coño? Vale, vamos Adentro Se está liando Por aquí ya no puedo pasar Ah, que tengo tiempo y todo Hostia, hostia, hostia Tranquila, gente Aquí ha llegado el asesino de asesinos Hostia, hay el helicóptero y todo ¿Qué haces? No, pero Aléjate Es subnormal Es subnormal, tío ¿Qué pasa? ¿Quién me ve? Oh, no hay el que te ¿Será subnormal? ¿Qué me dispara, tío? Hostia Joder, joder Uy, 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 uy Allí hay dos más A por esos A por esos Cacho Que te calle Por ahí viene más Bien, bien, bien Este también, tío Es... No Vamos a hacer parkour Y el otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El helicóptero que me vea Si me da igual Pero yo quiero el otro ¿Dónde estás? Ahí lo llevas El helicóptero No le voy a disparar Porque no le voy a hacer nada O sea Opa, que me quema Que la liamos aquí, eh Una tontería ¿Y ahora qué? Pues que la lo que se va No es un milagro Es... Un milagro Hecho por un milagro A ver Madre mía Limpísimo Veo soldados Que se dirigen A la pasca comunitaria Desde donde metimos a Madra Eike Sácala de ahí No huele a leche, eh A mí me tocan los cojones, eh Sacia ¿Por dónde paso? Ah, que es ahí Uy, chaval Pero eso está en la mierda ¿Estás riendo, tío? ¡Mujones! Loco ¿Qué hago? Se está atuartiendo Por aquí, por aquí, por aquí Rápido, rápido Ey, ahí hay un pavo, tío Da igual Que se follen ¿Dónde está? Ah, que se ha suicidado Un puto genio Hostia, puto Loco La que se ha liado La que se ha liado De repente De repente se ha hecho de ella Mmm Oh, qué maja Esto nos pasa por rescatar a AJ Atacamos la casa de Poliela Venga Será desgraciada, tío O sea Oh Que desgracia, tío O sea, le ayudo en lo de antes Y ahora me he hecho a miña culpa De esto, tío Bueno Bueno, me parece que ya hay alguien que me cae mal Y creo que no hace falta decirla, ¿no? Estos son hogares La gente vivía aquí Hoy han destruido Podemos reconstruir Pero no reemplazar El girat del rey mi En el menú de colección Ya está ¿Qué pasa? Me necesitan en Banapur Y Amita está centrada en el puesto Así que está en tus manos el ayudar con los rehenes Sé que es mucho pedir Pero debemos rescatarlos antes de recuperar el puesto Pero Amita dijo El puesto es importante Pero la mayor prioridad deberían ser las vidas de los rehenes El pueblo de Kirat depende de la protección de la senda dorada No podemos defraudarles Rescata a los rehenes, hermano Vale Pues vamos a dejar aquí el gameplay Vale Y ya seguimos otro día Así que, bueno Mejor esta última cosa y Yo creo que Está bien Creo que sí A ver, ¿qué me mejoro? ¿Esto de resistencia al fuego? ¿O esto de reparar más rápido los coches? Pero me puedo mejorar esto Pues me voy a mejorar el de Mover cadáveres O sea, disparar mientras mueves cadáveres Porque total Vale, pues Hasta aquí el gameplay O no Terminamos este y ya está Mejor Se lo luego se queda a medias Esto no puede quedar así Y no me gusta dejar las cosas a media Lo del gameplay anterior es una excepción Este sí lo terminamos Este se va a hacer un poco más largo Pero Tampoco pasa nada Vamos a ver Así que vamos a Vamos a terminar la misión Madre mía He dejado ahí 20 cosas Vale Ah, por cierto Ahora que he visto Trozos de coches Destrozados Mad Max Sí Estoy basándome en las Misiones secundarias Pero es que hay un huevo Y no puedo seguir la misión principal Porque tengo que Pasarme un Porro nago de cosas Para poder seguir con la misión principal Entonces Voy a estar un tiempo largo Sin subir Mad Max Por ese motivo A no ser que me pidáis Que suba a las misiones secundarias Entonces Yo no tengo problemas Es para que no sea muy coñazo Pero bueno Volvamos a Far Cry Tenemos que ir a un Campamento A liberarnos rehenes Sigilo Necesito sigilo Puedo entrar al saco Pero es que se cargan a los rehenes Porque hice ya una misión En plan Lo jugué un poco Y hice Una misión Tipo Muy parecida a esta Y X con sigilo Es que en cuanto te pillan Empiezan a ejecutar a los rehenes Y yo no quiero eso Marquear esa mierda Salquear la gente Vale Esta la aldea O el pueblo O el campamento O lo que sea Ya puedo escuchar Los llantos de las personas Lamentándose De sus desgracias ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? Jaja Saludos ¿Será? Ah, por aquí Poco más Y me come Estoy tocegato Tendría que haberme pillado el arco Tío Mal asunto Hostia, tío Pues igual La liamos aquí No sé cuántos hay Voy a subir aquí arriba Para ver Con los pragmáticos Bien Y saber cuántos Tíos hay Está pegándole A la tía esta Tío ¿Será capullo? Tío, mira lo que Hijo de puta Este va a pillar Pirocosa fina Vamos a ver ¿Puedo hacerme de caza? No Mierda La de caza es lo que hace Uy, que me pilla Ya, a ti no te he marcado Vale, voy a por ese babo Uy, ahí hay más Hay dos más, tío Qué cojones No me lo marca Que te marques Puto Este tío me va a ver O algo, tío ¿A dónde va? Salva al menos a dos reyes Pues yo quiero salvarlos A todos, tío Qué cojones No lo he escuchado Me cago en todo Lo vacable Es que no tengo Es eso, es que No me he pillado el arco Entonces Es el plan Hola ¿Qué tal? Tío Qué capullo, eh Que le voy a partir La cabeza a ese Agua en diez Ahí, he sido ahí No La carne no, tío Tío, la hemos liado Ya está No Nada, tío La liamos Que flipas Uh Vale Tío, la hemos liado Que flipas Y está el guepardo Suelto No temas por los rehenes Zaval Estás honrando el nombre De tu padre AJ Esta era su intención Al crear la senda dorada Tío, pero Mira, no estoy aquí Por mi padre Ni por nada de esto Pero nos vendría bien Tu ayuda, hermano Fíjate en lo que hemos conseguido Gracias a ti Lo sé Estoy pidiéndote mucho Pero ayudar a la senda dorada Te llevará a la Xmana Lo prometo Lo encontraremos juntos Gracias, Zaval Vale Vale, pues ahora sí que sí La hemos liado un poco Han muerto dos rehenes Lo cual no me satisface Sé que Zaval te ha puesto A rescatar rehenes En vez de recuperar el puesto No pasa nada Eres nuevo Y Zaval puede ser Muy convincente Yo solo quería ayudar Y te lo agradezco Pero tienes que ver el conjunto Ya estaba haciendo preparativos Para ocuparnos del puesto Y ahora Debo reasignar a mis guerreros Para que protejan a los rehenes Que has rescatado ¿Que los protejan de qué? De Deplur No le gusta perder a sus juguetes Vale, de repente cambia la voz Perfecto No lo ves, AJ Había un plan que se ha desmoronado Pasará un tiempo Hasta que Deplur Se olvide de esto Mientras tanto Los soldados enemigos De ese puesto Tendrán tiempo Para atrincherarse No, si lo evito AJ Atacar tú solo ese puesto Es un suicidio Espera hasta que podamos Darte un buen apoyo Puedo hacerlo a mitad AJ, no Ah, toma por culo Tío Pues lo dejamos aquí No me gusta dejarme las cosas a medias Pero es que es misión tras misión ¿Que haces? Ala, 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 ala Tío Me cago en Su puta vida Espera aquí Echale huevos Venga Hasta que no matéis a mierda No se acarga en play ¿Qué coño, tío? Por la puta cara Bueno, da igual El agra que le den por culo Eh, bueno Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chicos Eh, lo siento por dejarme a medias Pero es que no quiero que se haga más largo Hasta luego